Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SUNAT a las 12, el micronoticiero de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Estas son las noticias de la semana. En un sorprendente operativo, la SUNAT logró intervenir un cargamento que ocultaba más de 7.2 toneladas de droga dentro de baldosas de madera. La detección fue posible gracias al trabajo de uno de los canes de la unidad K-9. La mercancía originaria de Bolivia estaba de tránsito en nuestro país con destino a Bélgica. La intervención se llevó a cabo con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público. La SUNAT dio la bienvenida a un grupo de estudiantes universitarios integrantes del proyecto semillero de futuros funcionarios y servidores públicos que promueven la Cámara de Comercio de Lima. Durante la reunión, nuestro Superintendente Nacional, Enrique Vera, expuso sobre el rol institucional que tenemos en la sociedad. La estrategia orientada a facilitar y promover el cumplimiento voluntario y oportuno, así como el valor de la implementación de productos digitales como parte integral de la modernización, entre otros. La SUNAT intervino un lote de más de 2.000 municiones que no contaban con la documentación legal para su traslado y comercialización. El cargamento fue detectado en dos operativos que se realizaron en la zona norte del país, Tumbes y Chiclayo, y se presume que las mercancías se pretendían trasladar al vecino país de Ecuador. El Ministerio Público inició las investigaciones para identificar a los responsables de este ilícito. Recuerda, tus acciones suman para construir un mejor país. Yo sumo, súmate tú también. ¡Nos vemos!